Queremos desearles Queremos desearles Que en este mes En estas fiestas de sembrina La familia Sensación Caribú De todo corazón Les queremos desear Que tengan una feliz navidad Una noche buena Y un próspero año nuevo Que todos sus deseos Que todos sus sueños se cumplan Son los mejores deseos Del grupo del Bicentenario Sensación Caribú 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 Oh blanca navidad Sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi Quimiera Y es mensajera De paz Y de puro amor Bailando por siempre Con sensación Caribú Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Nos irá mañana Un padre que suena Una madre llora Un hijo regresa Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Hay un joven joven Hay un viejo viejo Hay un joven viejo Hay un viejo joven Blanca las palomas Vuelan al compás Pidiéndole al cielo Que mande la paz Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Y un feliz año nuevo Les desea Sus amigos De sensación Caribú Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Un clarín que suena Va tocando tiana Regresa un soldado Nos irá mañana Un padre que suena Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo Y la navidad Noche buena Noche buena Año nuevo Navidad Y para seguir la fiesta Con mucho sabor En todos los lugares Hasta el más pequeñito Y en todos los hogares Hasta el más pobrecito Hay que olvidar Hay que olvidar la espera Ando a mi mujer Hay que hacer cosas fueras Hay que armar en la piel Hay que pasar la piel Y gozarla también Hay que pasar la piel Y gozarla también La alegría navideña La alegría navideña Que se viva y se sienta Que el mundo la gente se contenta Que se viva y se sienta Que el mundo la gente se contenta La alegría navideña La alegría navideña Que se viva y se sienta Que el mundo la gente se contenta Que se viva y se sienta Que el mundo la gente se contenta Con mucho sabor Sensación Cari ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Oh! En todos los lugares Hasta el más pequeñito Y en todos los hogares Hasta el más pobrecito Hay que oír a las venas Amigo, a mi mujer Hay que hacer cosas buenas Hay que armar el ambiente Hay que pasar la piel Y gozarla también Hay que pasar la piel Y nos habla también Y nos habla también La alegría navideña La alegría navideña Que se viva y se sienta Que el mundo la gente se contenta Que se viva y se sienta Que el mundo la gente se contenta La alegría navideña La alegría navideña En las calles se noten Que todas las casas se adentro broten Y en las calles se noten Y en todas las casas se adentro broten Y en todas las casas se atentro broten Y en todas las casas se noten La alegría navideña, la alegría navideña Que se viva y se sienta, que en el mundo la gente esté contenta Que se viva y se sienta, que en el mundo la gente esté contenta La alegría navideña, la alegría navideña En las calles, en donde, que todas las casas de adentro broten En las calles, en donde, que todas las casas de adentro broten ¡Rigón! ¡Vámonos a Lina Cruz! ¡Y mira que me leí! ¡Aguien vendiamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Con sensación! ¡Tarihú! ¡Tarihú! Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Ahí viene el viejo, bailando en el alambre Ahí viene el viejo, bailando en el alambre Porque el pobrecito, porque el pobrecito Porque el pobrecito, porque el pobrecito Está muerto de hambre, está muerto de hambre Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Ahí viene el viejo, muriéndose de risa Ahí viene el viejo, muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelven cenizar, no vuelven cenizar Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Y nuevamente, la sabrosura Que baile mi gente, que cante mi gente Y esto va para el club de fans, la sabrosura Que cante mi gente, que baile mi gente Una limosna para este pobre viejo Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Brincando, brincando, brincando Saltando, saltando sin parar, saltando sin parar ¿Y cómo está la bulla? Volumen número 9, dice Vamos a bailar, vamos a bailar Y todos bailando charanga Charanga sensacional Con sensación Caridum Este es un ritmo sabroso Que tienes que disfrutar Agarrando a la pareja Y sacándola bailar Con la mano arriba, arriba Con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy Y todos saltando Con la mano arriba, arriba Con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy Y todos saltando Para todo el ritmo de Tehuantepec Y eso es tuyo Néstor Tolín Roca En Cuchitán nace este grupo Que te canta de corazón Todos bailando charanga Con alegría y sensación Todo el sureste lo baila Moviéndolo, baila y paga Es un ritmo guapachoso Charanga sensacional Amigos, amigas, 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 amigas Pongan atención Que sensación Calibú te trae Esto para ti Y dice, y dice, y dice Con la mano arriba, arriba Con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy Y todos saltando Con la mano arriba, arriba Con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy Y todos saltando Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Gózala Paco Clan El ciudadano Ixtepec Y esta es su fiesta ismeña Licenciado Iván Zagarías Con la mano arriba, arriba Con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy Y todos saltando Con la mano arriba, arriba Con la mano abajo, abajo Una vueltecita sexy Y todos saltando Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y el acordeón Está llorando Un, dos, tres, cuatro Todos mirando para acá Empujando el cielo Con las manos arriba 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 Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para un lado Para un lado para un lado, para un lado, para el otro, 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 para el otro. Otro bailo, otro bailo, otro bailo, otro bailo, otro bailo Y también nos disfruta Tropical Music, mismo Vaya Nachito, regalado Y el acordeón Vengan los aplausos, alegría, alegría Muchísimas gracias, nosotros ya nos estamos pasando A retirar, Dios los bendiga Muchísimas gracias Los queremos mucho Bueno, están solicitando A todos los anfitriones, el son de los cocos Gracias, dice ¡Suscríbete! 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 ¡Echen cuenta, mayordomos! ¡Echen cuenta, mayordomas! ¡Echen cuenta, mayordomas! ¡Gracias, Alina Cruz! ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dios los bendiga, gracias! ¡Del álbum, en vivo! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Eso es! ¡Sensución! ¡Alejú! Ahí en los campos se dan las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las flores que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que añoro y que idolatro Porque me hacen feliz Cuando la rundo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque a ella la quiero y es para mí Como una rosa blanca Ahí en los campos se dan las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las flores que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que añoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando la arrullo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ella la quiere y es para mí Como una rosa blanca Y está usted bailando y gozando Con excelencia en vivo Sensación Ay, 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 y otro Ay, 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 ay De la banda Pico López Si alguien te habla de mí, en tu presencia Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Si alguien te habla de mí, en tu presencia Yo soy un feo, un feo que sabe amar Si alguien te habla de verdad Yo soy un feo que sabe amar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te llevará al altar Y con Karibu, mami Yo soy un feo, un feo que sabe amar Muy bien, muy bien, con ese tema nos vamos Gracias, los queremos mucho Salina Cruz Este es un éxito que gracias a ti Ha sido posible durante estos ocho años de carrera musical En la voz de los éxitos te la canta Fito López Bacheli, vamos a bailar Bailando por siempre Con sensación Karibu Bien, que se escuche ese trombón El búho, el búho El búho Solo tú, lo acusieron Recuerden que la vida solo puedo Te más da que el mundo entero Si el vivo en el fin, un pasitero Eres todo el calor, que encontró mi corazón Solo, solo tú Solo, solo, solo esta mañana Me da luz para encender un día más ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Bueno! ¡Rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se escucha ese trompón! ¡Saúl Álvarez! ¡Bueno vos! Solo tú, estás de frente Siempre somos, aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Nos hableamos, aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar Como el tono que alumna el mal Solo tú, esta tarde Me da luz para encender un día más Mi amor se fue Y yo me enamoré de ti, mi amor Y solo tú, eres la dueña de mi corazón Chiquitita Trompeta, Felipe Álvarez, bautista Solo tú, tu amor a mi lado Y yo me lloro el temor de mi pasado Solo tú, vas a besarme Cosas buenas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Solo tú, solo tú Noche a noche Me da luz para encender un día más ¡Celta! 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 Todo eso ¡Celta! 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 Bendigas a la próxima Nos vamos bailando a ese tema Con mucho sabor Dice Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Porrío no te pongas más La blusa azul Porrío no te pongas más La blusa azul Cuando te veo con la blusa azul Mis ojos sin querer van hacia ti Porrío no te pongas más La blusa azul Porrío no te pongas más La blusa azul Culiqui-taca Culiqui-taca-tá Culiqui-taca-tín Culiqui-taca-tá Sabanaga-tiqui-taca-tiqui Sabanaga-tiqui-taca-tá Sabanaga-tiqui-taca-tiqui Sabanaga-tiqui-taca-tá Culiqui-taca Culiqui-taca-tá Culiqui-taca-tín Culiqui-taca-tá Sabanaga-tiqui-taca-tiqui Sabanaga-tiqui-taca-tá Sabanaga-tiqui-taca-tiqui Sabanaga-tiqui-taca-tá Moquem con cinturita, volendo carerita, cinturita carerita So, 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 so Also Moquem con cinturita, volendo carerita, volendo carerita, volendo carerita, volendo carerita carerita Caderita, cinturita Caderita, cinturita Caderita, cinturita Palmas arriba Bájame el volumen por favor Palmas, palmas 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 Y adónde estén las chicas soltadas Muy bien Y ahora queremos Todos Postgan atención con la manita arriba Con la manita arriba Todos Eso Arriba Todos, empujando al cielo Todos, arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Más rápido Arriba, abajo, arriba Bajo, 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 b One more time, derecha, izquierda, derecha Más rápido, izquierda, derecha, let's go, izquierda, derecha 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 ¡Que vivan los mayordomos! ¡Que vivan los mayordomos entrantes! ¡Que vivan los mayordomos salientes! Y ahora pongan atención, pongan atención Nos vamos para atrás, nos vamos para adelante Nos vamos a la izquierda y luego a la derecha Como dice, como dice Tabatán Atrás, patas, 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 patas Bailate, 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 bailate Atrás, patas, 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 patas Bailate, 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 bailate A la izquierda, 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 izquierda Derecha, 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 derecha Atrás, patas, 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 patas Abajito, 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 abajito Arriba, 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 arriba Pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres, pa' tres Bailate, 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 bailate Y brincando, 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 brincando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando Brincando, brincando, brincando Y con eso nos vamos, gracias A la una bulla Dice, vamos a brincar Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, sin parar, saltando, sin parar A la una desmadre Salida Cruz ¡Venga! Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a hablar conmigo yo observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso lo ocupa pa' soñar ¡A soñar! ¡Y a tomar! Después de ocho horas se andan laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hacha diario Ya no alcanza pa' progresar Ya se ha pasado decenas de amor En este mundo globalizado Como dice ¡Como dice! ¡Logic! ¡Eso! ¡Bricando! 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 ¡Salida Cruz! ¡Con sensación! ¡Santú! ¡Eso! ¡Y como dice! Y la carencia Y el salario Con lo que gano en esa empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Y el salario Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Y el salario Con lo que gano en esa empresa No me alcanza pa' tragar Y la carencia Y el salario Yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Porque El chile que te mantiene y en la cama te retiene y con la boca lo detiene Ven, llama a tu pareja y soplale una oreja pa' que mueva la cintura Y le dé la calentura y después de esa soldada, ella no quiera nada Y le di que no, 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 que no Y que viva la Virgen de Guadalupe Preparados, dice Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Brincando, 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 saltando, 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 saltando Gracias Dios bendiga, gracias Y esto fue desde Cuchitán de Zaragoza Sensación Caribú, Caribú Caribú, para complacer a los señores mayordomos, dice Sensación Caribú 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música 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 Cuarto los aplausos a los señores mayordomos Música 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 Música